La EP34 es una escuela técnica que tiene la orientación secundaria en técnico en informática profesional y personal, que es una carrera tradicional de seis años secundaria, y actualmente a partir del mes de junio ¿Hola? ¿Te escuchas? Sí, te escuchamos, te escuchamos. A partir del mes de junio, somos una de las diez sedes de toda la provincia de Misiones que estamos ofreciendo el bachillerato profesional, en este caso especializado en programación. Si bien tiene una duración de cuatro años en total, para aquellos chicos o chicas que hayan terminado recién el año pasado la primaria, cada estudiante es analizado, es evaluado y es entrevistado individualmente para que podamos saber a partir de qué momento puede continuar con sus estudios. La idea de este bachillerato nuevo es que aquellos estudiantes que por alguna razón hayan dejado del sistema educativo, puedan reinsertarse, no importa la altura del año a la que estamos, y puedan retomar sus estudios desde el momento que lo hayan dejado. Si hicieron dos años de la secundaria, quizás con dos años más ya puedan obtener este título de bachiller profesional especializado en programación. A ver si te entendí, sería, yo terminé, o sea, dejé el secundario en segundo año, ¿no? Sí. Ustedes hacen un análisis de mi formación, o sea, lo que aprendí para saber en qué año voy a entrar en este bachillerato. Claro, claro. Es una entrevista a través de la cual los profesionales que tenemos, que son profesores muy jóvenes, la mayoría de ellos, analizan cuáles son los aprendizajes, las capacidades que ya fueron adquiridas. También se tienen en cuenta cuestiones vinculadas a algún proceso laboral que hayan tenido los y las jóvenes, y todo ese bagaje de conocimiento es capitalizado para un inicio, y entonces cada individuo, cada estudiante, comienza desde el momento que le compete a cada uno, ¿no es cierto? No necesariamente tiene que ser cuatro años. Claro. Claro. Gustavo, ¿hasta qué edad estamos hablando? Porque hay muchos que, a ver, a mí me reinteresa, pero creo que estoy fuera ya de la edad escolar. Bueno, en este caso, esta oferta particularmente está pensada para estudiantes de entre 15 y 18 años. Bien. ¿Por qué? Porque si tienen menos de 15 años pueden hacer la educación secundaria común, técnica, ¿no es cierto? Y si tienen más de 18, pueden incorporarse a los sistemas de formación profesional que también tenemos nosotros, que son cursos de capacitación de medio año o de un año de duración, con el cual vos podés recibirte a través de un curso, por ejemplo, de operador en informática para administración y gestión o muchos otros oficios que también pueden tener aquellas personas mayores de 18 años. Como estos jóvenes tienen menos de 18, no pueden ingresar a lo que es el sistema de la EPSA y la formación profesional, este bachillerato les ofrece la posibilidad de reinsertarse al sistema educativo y no tener que hacer desde cero toda la secundaria, sino partir desde el momento en que hayan abandonado. ¡Gracias!